Una sorprendente historia se registró en Japón en relación con el nacimiento del bebé considerado como el más pequeño del mundo, cuyo peso fue de 268 gramos. Síguenos para conocer más de esta noticia. Un hospital de la ciudad de Tokio decidió dar de alta a un bebé que vino a este mundo en agosto y que fue instalado en una incubadora debido a que nació con un peso de 268 gramos en un parto prematuro, una situación que lo volvió el menor más pequeño del mundo. El médico Takeshi Arimitsu dio a conocer que el bebé nació en el hospital de la Universidad de Keio y recibió cuidados especiales hasta que rebasó los 3 kilos ideales para que lo dieran de alta. El bebé de Japón rompió el récord del más pequeño en todo el mundo tras superar a un menor nacido en Alemania en 2009, cuyo peso fue de 274 gramos. Lo que saltó a la vista de todos es que en Alemania nació en 2015 otra bebé catalogada como la más pequeña, cuyo peso fue de 252 gramos. Un hecho que en un comienzo alarmó a los doctores. La mamá del bebé que rompió el récord no deseó hablar sobre el nombre del menor y solamente se limitó a externar su completa felicidad después de no saber si su hijo sobreviviría con tan poco peso. De acuerdo con la United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF por sus siglas en inglés, Japón es uno de los países con menor índice de mortalidad de bebés en el mundo. El estudio indica que en Japón la tasa de supervivencia de bebés con un peso de menos de un kilo es del 90%. Fotografía, Twitter y ABC con información de Infobae, la tribuna y la silla rota Animatea. Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.